Música Solo sin tu amor, perdido entre mi cor Todas tus traiciones, la promesa que hiciste y el tiempo se la llevó Me borracharé, me borracharé por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé Es mi culpa, me borracharé por tu mentiras, por tu traiciones, por tu segnalo Amorami con un gran sull'arma de que no me amara Me borracharé, me borracharé por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé Es mi culpa, es mi culpa Música Solo sin tu amor, perdido entre mi cor Solo sin tu amor, solo sin tu amor, perdido entre mi cor Me borracharé, me borracharé Es mi culpa, es mi culpa Me borracharé, me borracharé Me borracharé, me borracharé Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé 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 No es mi culpa, tu es mi culpa Que bonito, isso é bom